Así que todas ellas son el alma y el reflejo de cada uno de sus compañeros. Así que todos vamos a apoyar a cada una de ellas, que de por fin ya son ganadoras. Ellas, por hecho de estar ahí con su cinta de vacuna, ya son ganadoras. Son las militares que van a participar y obviamente de todas deben quedar hoy. Esa es una regla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!